Se prepara otra vez el derecho Jairo Asensio. El batazo de fly profundo para el left field. La bola atrás, atrás, atrás. ¡Y se fue! ¡Honron para Junior Lake! Y de esta manera, los Leones en este partido inaugural dejan en el terreno Lisey con victoria. Tres carreras por dos. ¡Honron de línea para Junior Lake! ¡Wow! Esa fue la que le atrapó Davidson, ¿verdad? En el tercer episodio. Ahora no la levantó tanto como en el tercer episodio y le pegó. Estábamos a la espera por la altura que llevaba la pelota, pero de que le dio sólido, le dio sólido. Junior Lake conectó cuadrangular ante los picheos de Jairo Asensio en la parte de abajo de la novena entrada para dejar en el terreno a los Tigres del Lisey en el partido inaugural de la pelota invernal dominicana. Esta victoria le da al dirigente Albert Pujols Un triunfo en su debut como dirigente en la pelota dominicana. Asensio dominó a Warming Bernabéu con línea al Jardín Izquierdo y a Martín Maldonado con rodado al Seor Stop. Y el partido proyectaba irse a entradas extras. Pero llegó el batazo de Leite por el Jardín Izquierdo para dejar en el terreno a los azules. El triunfo fue para Jesús Liranzo y la derrota para Asensio. A la ofensiva, Eric González se fue de 3-3 con dos anotadas y Luis de los Santos de 3-1 con una empujada por los Tigres. El norteamericano Jordan Lawlar conectó cuadrangular y doble y anotó dos carreras. Luego del partido, Junior Lake y el dirigente Albert Pujols reaccionaron a la victoria. Pero bueno, bueno, es parte del show, como dices. Cuéntame de ese turno, Junior. ¿Qué fuiste a buscar ahí? ¿Qué picheo fue que lograste conectar a ese cuadrangular majestuoso que le da la victoria a los Leones? Fui tratado de ser más paciente, pero agresivo a la vez con mi picheo, con mi picheo de try y gracias a Dios pudimos ejecutar. Victoria importantísima, partido cerrado. ¿Qué ánimo les deja, pues, lograr esta victoria en el inaugural y de esta forma? No, tú sabes que hay que mandar un mensaje temprano y de verdad, nosotros estamos puestos para la corona. En realidad, hemos venido trabajando y gracias a Dios salieron los resultados hoy y espero que sigan saliendo hasta el último juego. ¿Cómo evalúas finalmente este partido con la victoria? No, de verdad, agradecido y dar esa victoria a Pujols fue el primer juego con Anilla y de verdad, a cada uno de los coals en realidad estamos contentos con lo que hemos venido haciendo y con lo que se espera de nosotros. Yo creo que tú sabes que esas son las estrategias que tú debes usar es pinchir en los pitches, tratar de poner a los muchachos, están ready, ¿no entiendes? Nosotros confiamos en el plan que ejecutamos hoy porque hablamos con los coches, con el staff y algo que estábamos preparados para esto, tú sabes, esto es un juego que gracias a Dios que fue del lado de nosotros, pero van a haber muchos juegos así durante el transcurso de la temporada y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Creo que la confianza que yo le he dado y como me siento con los muchachos, respeto y la vibra que tenemos en el clubhouse, al final, tú sabes, el juego es el juego. Uno trata de ejecutar el plan que uno debe de llegar, a ver si hay días que van a funcionar, hay otros días que no van a funcionar. Para que yo cambie el pitch, yo sabía que Kelly iba a hacer su trabajo y yo lo que le di la bola, le dije, vamos, manténlo ahí, un pitcher bueno y salimos de inni y darnos chance, tú sabes, de nosotros anotar. Cuando Junior dio ese palo, como que antes de, me pasó por la mente cuando debuté aquí que di un infeliz y dejamos a los Tigres del Licea en el terreno, así que de verdad se siente súper bien. Yo creo que los muchachos batallaron, hicieron su trabajo y eso es lo que ellos van a seguir haciendo porque se han preparado súper bien. Súper bien, emocionado, tú sabes, es una victoria que de verdad uno, llego a casa y voy a dormir muy bien. Día libre para los muchachos, mañana se lo merecen y ready para las Estrellas Orientales. Al final es una temporada corta, pero al mismo tiempo larga. Esto es el comienzo de los Leones del Cogido y esperar que seguir haciendo esto y clasificar y vamos a ver dónde Dios nos lleva. Si tú miras el bullpen de nosotros, los abridores, la defensa, yo creo que nosotros hemos preparado a los muchachos a que cada inning, que no se cojan. Si tú analizas bien y miras los segundos y los minutos que pasan, yo creo que al final tú te tienes que enfocar por 13 minutos o algo así, 12 minutos y medio. Y eso es lo que yo le pido a tus muchachos, que cada picheo que estén preparados y poniéndose en una posición para hacer buena jugada. Mira esa jugada de Hesup de González, tú sabes, con ese Chapel de Pimentel. Así que se va a ganar el juego y yo creo que el liderazgo que hay aquí es el equipo que nos va a ayudar a ganar esta corona número 17, si Dios lo permite. Para mí ya mi tiempo pasó y yo creo que yo he estado en muchas situaciones así, pero ya como manager es lo mismo, es el béisbol. Tú entiendes, van a haber situaciones buenas y yo creo que al final tú mantenerte tranquilo y ejecutar, estar pendiente, poner a los muchachos en la posición, especialmente tarde en el juego, así tú sabes que a veces, especialmente en esta Liga Invernal, muchas cosas pueden pasar y poner a los muchachos en posición para que puedan hacer su jugada y ejecutarla y nosotros tener un chance como lo hicimos esta noche de ganar. Eri es como mi hermanito, tuve la oportunidad de compartir con él cuando jugué aquí, lo conozco desde hace mucho y de verdad que de la manera que Eri juega el juego, que es el corazón y yo creo, lo acabo de decir, es un líder y eso es lo que él demuestra cada día, no coge ningún turno, no regala ningún turno, siempre se faja, tremenda defensa. Eri te puede, te puede defender y al mismo tiempo puede batear como lo hizo esta noche. Yo creo que el instinto que él tiene de jugar la pelota y saber jugar la pelota y eso es lo que se necesita, especialmente como un líder como Eri, y así, para nosotros continuar. Le está ordenando desde la cueva al segunda base Manuel Valdós que se retire un poquito más. Le tira y abanica, ponchado, Christopher, familia, así finaliza esta novena entrada y finaliza el partido. Victoria para las Estrellas Orientales, tres carreras por una a los Toros del Este aquí en el Corral en esta noche inaugural de esta temporada otoño invernal 2024-2025. En la Romana, las Estrellas Orientales consiguieron su primer triunfo en la pelota invernal dominicana al derrotar al derrotar tres carreras por una a los Toros del Este con el partido 1-0. A favor de los Taurinos, las Estrellas remontaron en el octavo episodio gracias a imparables consecutivos de Abraham Almonte, Reiner Núñez y Raimel Tapia. La victoria fue para Julián Fernández, quien trabajó la séptima sin ningún tipo de inconvenientes, mientras que la derrota recayó sobre Joel Peguero. Neftali Félix logró su primer salvamento de la temporada. Los Toros marcaron su primera y única carrera del encuentro en la tercera entrada con un imparable de Emmanuel Rivera al Jardín Central que llevó al plato a Ronnie Simón y los orientales viraron el marcador en la octava con una línea de hit al Jardín Derecho de Abraham Almonte que empató el partido. Reiner Núñez trajo la segunda con un hit al Jardín Central y Raimel Tapia conectó doble para empujar la tercera del episodio. Un par de indiscutibles el batazo por tercera le pasa suave a la intermedista y completa la jugada. Victoria para las Águilas y la Ciudadela. en el primero de los compromisos de estos dos conjuntos que se van a ver las caras otra vez el domingo pero el domingo en Santiago de los Caballeros porque mañana los gigantes van rumbo a la capital a enfrentar en San Francisco en San Francisco de Macorís El abridor de las Águilas Tyler Brisa salió sin decisión luego de permitir dos carreras en dos entradas de las que le dieron seis hits otorgó dos boletos y ponchó a tres contrarios. La victoria fue para Rodrigo Benoit con una labor de dos entradas en blanco y la derrota recayó sobre el norteamericano Solomon Bates que permitió seis carreras en dos entradas. La actividad en el béisbol invernal dominicano continúa este jueves con dos partidos. En el estadio Quisqueya estarán de visita los gigantes del Cibao para enfrentar a los tigres del Licey y en el estadio Cibao. Los toros del este le harán su primera visita a las águilas cibaeñas. Cibao.